Me ha mostrado su amor Me ha llenado de paz Ha encendido una luz Para mí caminar Me ha llenado de gozo Como nadie ha más Él me ha dado las fuerzas En mi debilidad Él rompió las cadenas Que ataban con fuerzas Mis ganas de vivir Jesús ha entrado en mi vida Yo me aferro a su amor Sé que junto a él Este mundo es mejor Él rompió las cadenas Que ataban con fuerzas Mis ganas de vivir Jesús ha entrado en mi vida Yo me aferro a su amor Sé que junto a él Este mundo es mejor Todo entonces cambió Él murió Cuando él vino a mí Y me dijo Sígueme Para que seas feliz Nadie puede resistir El llamado del Señor Él te hace un vaso nuevo Y cambia tu corazón Él rompió las cadenas Que ataban con fuerzas Mis ganas de vivir Jesús ha entrado en mi vida Jesús ha entrado en mi vida Yo me aferro a su amor Sé que junto a él Este mundo es mejor Él rompió las cadenas Que ataban con fuerzas Mis ganas de vivir Jesús ha entrado en mi vida Yo me aferro a su amor Sé que junto a él Este mundo es mejor Sé que junto a él Él rompió las cadenas Que ataban con fuerzas Mis ganas de vivir Jesús ha entrado en mi vida Yo me aferro a su amor Sé que junto a él Este mundo es mejor Jesús ha entrado en mi vida Jesús ha entrado en mi vida Él rompió las cadenas Él rompió las cadenas Él rompió las cadenas